Bienvenidos amigos a un nuevo stream. Esta ocasión es un video transmisión en vivo en donde quiero compartir con ustedes el unboxing y revisión de esta enciclopedia de Mario que la compré en la FIL, en la Feria Internacional del Libro, acá en la ciudad de Lima. La compré este fin de semana, la vi por supuesto, el buen Mario Gaming Show me pasó a la voz y al toque fui a comprarlo. Yo en verdad lo quería hace tiempo, creo que es una enciclopedia bastante completa de toda la información de Mario. Recordemos de que esto salió por el 30 aniversario, justo con la salida de Super Mario Maker y recopila todos los juegos de Mario y todas las curiosidades de los juegos de Mario desde su lanzamiento original desde 1886 hasta la fecha en que ha sido publicado el libro. Este libro está en español, publicado por Planeta cómica. Primero vamos a ver la contratapa que solo tiene esto, enciclopedia de Mario, guía oficial de Nintendo, entonces vamos a abrirlo. Ahí 1986, 1886 dije no, no hay forma. Ahí saludando a la gente que está, que está en el chat. Adri de Wok. Senkute, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muchas gracias por estar por acá. Vamos a abrirlo por aquí. Está nuevecito. Esta va a ser la primera revisión, que también mi primera vista de esta guía. Entonces ahí vamos a compartirla. No quiero hacer un stream muy largo. Pero ya este, a ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos, bueno, vemos que esto, me parece que sí, es una, veamos un, esta es la etapa principal del libro que vemos, enciclopedia de Super Mario, ahí está Mario, Luigi y la princesa Peach, enciclopedia de Super Mario, guía oficial de Nintendo, publicado por Planeta cómic. Entonces vamos a sacar un esta parte de acá. Vamos a ubicarla por acá. Ya está el enciclopedia de Mario, por atrás no viene mucho, pero está bien bonita. Me gusta el acabado de acá. Entonces vemos que está acá, por acá todo rojo. Puede ser que ya Argentina. Sí, esta edición la hicieron en, es española, pero la han estado vendiendo en Latinoamérica, así que seguramente debe estar en Argentina sin mucho problema. Acá vemos la carátula principal. Mira, una cosita que, de repente, no, cuando son, no son versiones, digamos, originales, japonesas, a veces fallan un poco en el color. Acá podemos ver que este rojito no es de Mario. Ahí fallaron un poco con la impresión, pero está bien, son mini edades. Entonces acá volteamos. Y lo primero que tenemos es una entrevista con Takashi Tezuka. Tezuka. Takashi Tezuka, perdón. Que se han pasado ya 35 años desde que Super Mario Bros. salió en la venta para la consola Nintendo Entertainment System, la NES. Durante estos 30 años, Tezuka ha participado en todas las entregas de la saga. Este es su enérgico mensaje para todos los fans. Y recordemos que si bien Shigeru Miyamoto ha sido el, digamos, el creador de Mario y el que ha sido productor de la mayoría de los juegos y que ha tenido una pendiente revisión de los videojuegos de Mario, Takashi Tezuka también ha estado acompañando a Shigeru Miyamoto en los diferentes juegos donde participan. Entonces acá hay un mensaje de Tezuka, gran personalidad para Nintendo, donde nos cuenta, por ejemplo, dice, quizás se convierte en un gran éxito, ya faltaban manos, un juego de obstáculos con un personaje grande. Y acá parece que acá está explicando, no sé si ahí lo pueden ver con claridad, acá como que explica un poco el diseño de niveles. Está súper interesante leer esto. Está todo en español, así que está súper, súper bueno. Con una lectura obligatoria para los fans de Super Mario. Acá también tenemos más texto de Tezuka. Mira, por ejemplo, acá tenemos fecha de nacimiento, 17 de noviembre de 1960. Licenciado en Diseño de Universidad de Arte Osaka. Mira, empezó a trabajar en Nintendo en abril del 84, encargado del diseño y producción de las sagas de Super Mario y The Legend of Zelda. Apodo Tentén. Hay un montón. Mira, sueño, cuando era pequeño, convertirse en dibujante. Bueno, algo relacionado a las artes tiene, por supuesto. Asignatura favorita, matemáticas. De hecho, eso le ha servido bastante a la hora de programar, ¿no? Asignatura que no le gustaba, lengua. Cosas que le gustaban con el estudiante, crear obras de arte, salir con los amigos. Entonces, acá un mensaje súper importante de este gran productor. Y bueno, como les comentaba, esta edición salió para el lanzamiento de Super Mario Maker para el Wii U. Recordemos que salió en esta consolita, en el Wii U. El Super Mario Maker de ahí salió en el 3DS y luego sacaron una segunda parte para el Switch, que también está bastante buena. Este de Wii U me gustó bastante. Acá teníamos varias herramientas para crear los niveles de Mario. Recordemos que ya en la segunda parte ya tenemos muchas más herramientas y podemos hacer mundos más completos, pero esta era la primera parte, ¿no? Entonces, acá ya empezamos con un pequeño resumen de todos los juegos, me parece. La apariencia cambia las acciones del mundo completo. Ah, bueno, acá seguimos con Super Mario Maker y las diferentes, digamos, skins que tenía el juego, ¿no? Desde Super Mario Original, Super Mario 3, Super Mario World y New Super Mario Bros. U, ¿no? Que es el diseño ya que todos conocemos y está estandarizado para Super Mario. Entonces, acá ya empezamos el índice general de la enciclopedia. Acá qué bonito este diseñita, a ver si ahí lo pueden ver. Que ahí están todos los juegos, el primer Mario, Mario de los Levels, Mario 3, Super Mario Land, que también van a repasar Super Mario Land. Y que tenemos ya, cuando ya tenemos a Mario en sus gráficas en 3D, en New, en Galaxy, que fue increíble, y terminando por 3D World, ¿no? Este es el último juego que se va a visitar en esta enciclopedia. En la enciclopedia de los 17 juegos de Mario. Entonces, está buenísimo. Acá tenemos una línea de tiempo de los juegos empezando por 1985, perdón, dije 86, y es 1985 que se lanza el primer Mario. Lo está confundiendo con The Legend of Zelda. Y acá tenemos los diferentes juegos, ¿no? Todos los lanzamientos de estos juegos de Mario. Acá los personajes, digamos, los personajes principales, los personajes que vemos en la mayoría de los juegos. Está Mario, una pequeña reseña, dice Mario, el héroe del juego, siempre alegre, se enfrenta a Bowser y el villano. Luigi, también el gemelo pequeño de Mario. Recordamos que Luigi es el hermano menor de Mario, un gemelo pequeño. Es un poco tímido, pero es amable y con un fuerte sentido de la justicia. Bueno, es gemelo, digamos, no es menor, pero ahí tenemos que es el hermano pequeño, dicen. Y la princesa Peach, es la princesa del reino champiñón, suele ser secuestrada por Bowser, pero de vez en cuando también participa en la aventura. Como ya lo vimos en los últimos juegos, tanto en 3D World como en Mario Odyssey, que ya tiene roles un poco más activos, digamos, ¿no? Entonces, acá vemos a los diferentes personajes. Acá está el gran Bowser, los hijos de Bowser. También es Daisy, Wario, que está un gran personaje. Y Estela, la de Super Mario Galaxy, o Rosalina, que es como la conocemos más acá en este lado del mundo. En América la conocemos como Rosalina, pero recordemos de que esta enciclopedia está en español de España, ¿no? Está traducido por España. Por ejemplo, aquí tenemos a Bowser Jr., que nosotros lo conocemos como Bowser Jr. En España le dicen Bowser, ¿no? Igual a algunos personajes, aunque la mayoría, este, Topo Monty, por ejemplo, la mayoría se respetan, ¿no? Entonces, bueno, este es el primer juego de Mario, de en 1985, Super Mario Bros. Acá te cuentan un poco la historia de este juego. Recordemos que esta imagen o esta ilustración es dibujada por el mismo Shigeru Miyamoto. Acá donde todavía no teníamos establecido cómo eran los personajes, ¿no? Estos son los paratrupas, no, estos son los paratrupas, perdón. Acá tenemos un King Koopa, o, bueno, en ese tiempo se llamaba King Koopa, no todavía no se llamaba Bowser. Este, de color como azul oscuro. Peach también está distinto, igual los Toads. Es una primera ilustración del primer juego de Mario, ¿no? Acá dicen la historia. Un día, la malvada tortuga Bowser llega a un pacífico reino en el que viven los champiñones. La magia de este malvado transforma a los tranquilos champiñones en rojas, ladrillos y plantas, acabando así con el reino champiñón. Ese es un dato bastante importante. Dicen que los champiñones, o sea, los Toads, se convierten en los ladrillos que después Mario destruye, ¿no? Entonces, ahí es medio, medio, medio raro, ¿no? O sea, te quita un poco la magia. Aquí dice en el chat, The Walk nos pregunta si te explican la historia de Mario. O sea, bueno, la historia de Mario, de hecho, no es tan compleja, pero sí, más o menos, está en una pequeña, una pequeña reseña. También dice que en la enciclopedia quieren a Waluigi. Aquí, este, a Waluigi, no está Waluigi, ¿no? Acá no está. Y es que, en verdad, Waluigi no es creado, digamos, por el mismo Nintendo, los mismos desarrolladores de los juegos de Mario. Si no, es desarrollado por Camelot en uno de los juegos de deporte. Y bueno, poco a poco se le iba integrando. Pero qué curioso es que acá no esté, ¿no? La princesa Toastod, que es claro, como se le conocía a la princesa Peach. Este, ahí, Yugo dice que quiere hacer lo mismo con los libros de Resident Evil. Sería buenazo, mi brother. Ahí, tú mismo eres. Y acá también tenemos a los personajes de Super Mario, ¿no? Los personajes principales. Acá tenemos a Peke Mario. Peke Mario, el estado inicial del personaje del juego. Pierde una vida cuando el enemigo le toca. Y acá está Super Mario grande. Y acá tenemos los... Mira, la mecánica del fueguito. Puede tocar... Puede atacar a los enemigos lanzando bolas de fuego. Mario Invencible, que es Mario con estrellita. Mira, acá te pone los ítems que necesita para transformarse en ese Mario. En esa, digamos... Los power-ups que necesita para transformarse, ¿no? Está súper, súper bueno. Y acá también están los diseños de los personajes. Bowser. Ser jefe final espera la pantalla. Ataca la pantalla 8-4. Ataca con martillos y llamas, ¿no? Acá están todos los personajes principales. Acá está Princess Peach. Y todo. Te lo ponen como otros personajes, ¿no? Luigi también, mira. Acá aparece Luigi, el hermano pequeño de Mario. Aparece como jugador 2. Tiene la misma habilidad de Mario. Sí, al principio Luigi no tenía... Digamos, en los juegos actuales de Mario, Luigi tiene habilidades distintas, ¿no? O sea, salta más alto. Tiene como que unas físicas un poco distintas. Pero en los primeros, o en este primer juego de Mario, ya era como un... Era lo mismo, ¿no? Solo para el segundo jugador. Y acá también están los mundos. Todos los... Los 8 mundos. Y cada mundo tiene 4 niveles. El primero dice, Es el primer nivel, se avanza al aire libre. Se va derrotando a los enemigos usando mejoras. Una de las cosas que, digamos, innovó Super Mario en cuanto a los videojuegos es que antes las pantallas no... Como que no avanzaban automáticamente hacia... O sea, no había un scroll horizontal. Que es como se dice bien dicho, ¿no? O sea, simplemente cambiaban de pantalla. Entonces, eso fue una revolución tremenda para los videojuegos. Y también habló... Habla también un poco bastante del impacto de... De Super Mario en el mundo de los videojuegos, ¿no? Entonces, acá podemos ver un poco la historia de eso. Acá están los diferentes objetos que nos vamos encontrando, ¿no? Tanto... Algunos enemigos... Bueno, no son... Cañón Bill que tira las... Las Bill balas. Un poco los objetos que vamos encontrando en los mundos. Algunas curiosidades. Escenas, por ejemplo. Una selección de escenas más impactantes. Este es el inicio de algunos famosos escenarios que han seguido apareciendo en otros juegos. Eso es verdad. O sea, digamos... Si bien algunos juegos de Mario han ido innovando y han ido agregando nuevos escenarios. Pero hay escenarios que se han mantenido desde esa época, ¿no? Con una, obviamente, menor resolución. Acá te dicen unas curiosidades. Encuentra el parra y alcanza el cielo. El mundo... El complicado mundo reverso. Entonces, la vida oculta de Mario. Bueno, está del mundo 1-1. La clásica vida oculta que creo que muchos saben. Pero... Bueno, está bien que tengan estos trucos, habilidades. Acá también tienen algunos trucos y técnicas, ¿no? Y luego pasamos con Super Mario Bros. de Los Levels. Que este juego no salió en América. Recordemos que este juego salió solo en Japón. Y era porque creían que los americanos... Este juego iba a ser muy difícil para los americanos. Porque sí tiene un nivel de dificultad mayor al 1. Hay muchos que dicen, y hasta cierto punto creo que comparto su opinión. De que no tiene un tan buen diseño como diseño de videojuegos. Debido a que simplemente lo pusieron más difícil. Y creo que tampoco esa es la idea de hacer un videojuego. Creo que ahí parece que los apresuraron para sacar una segunda parte. Al igual que hicieron con The Legend of Zelda. Pero creo que el de Zelda quedó un poco mejor. Este de Los Levels fue básicamente lo mismo del 1. Pero con una mayor dificultad, ¿no? Y bueno, América no llegó. Sino América llegó Super Mario Bros. USA. Que ahora lo vamos a ver también. Que es una adaptación de otro videojuego que se llama Okidoki Panic. Entonces, bueno. Acá vemos las mejoras, ¿no? Los power-ups. Super Mario Grande. Fuego Invencible. Algunos, este... Mira, acá están los bloopers voladores. Recordemos que acá, estos bloopers ya no estaban en el agua. Sino estaban en el aire, ¿no? Pero bueno, esto básicamente, simplemente usaron la misma mecánica. Pero le cambiaron el escenario, ¿no? Ya no está en el agua, sino en el aire, ¿no? Los hermanos Martillo también están. Entonces, estos son todos los niveles de Los Levels. Que en verdad, o sea, es bastante difícil. Ahí uno lo ha pasado, pero de hecho, si te consideras un buen jugador de Mario, tienes que probar tu nivel en este juego. Porque sí se pone bien rudo desde el principio. Es bastante difícil, ¿no? Acá algunas curiosidades y técnicas de Super Mario de Los Levels. Ahí seguimos uno de los favoritos de los fans de Super Mario, que es Super Mario Bros. 3. Que ya es la tercera y última, digamos, juego que sale para, sin contar Mario USA, para la primera consola, la NES. Y acá recordemos que lo más, si bien hay un salto gráfico, digamos, importante a comparación con la primera y segunda parte. Acá ya teníamos una ambientación mucho mejor de los mundos, ¿no? O sea, se veían mucho más coloridos. Ya te dabas cuenta o ya sentías en realidad que estabas cambiando de escenario en escenario en cuanto a la ambientación. Recordemos que la historia era un... ¿Se acuerdan con las... que parecía una obra de teatro? Las cortinas se cerraban, se abrían. Era bastante... Yo tengo bastantes recuerdos porque, si bien mi primer juego fue Super Mario World, yo de ahí jugué una... Un, digamos, remake o remaster de los primeros tres Marios en Super Nintendo. Y uno de los que más me gustaban era Super Mario Bros. 3, ¿no? Con la flautita que podías viajar de mundo en mundo. Acá, una de las incorporaciones más importantes de Super Mario Bros. 3 era el Mario Tanuki, ¿no? Este... Que ya lo vimos hasta... Hasta ahora en los juegos de Mario lo podemos ver, ¿no? El Mario... El Mario Rana también, que creo que no lo hemos visto mucho en otros juegos. A mí me encantaba el Mario Rana. Era súper... Súper divertido. Acá también el Mario Martillo. Acá también es la primera vez que usamos este Mario Martillo. Que de ahí... De ahí, pues, lo usamos en... En Tridy Land también. Estos dos lo usamos después en Tridy Land. Entonces, este... Hay bastantes nuevos personajes. A mí ya creo que sí el... En cuanto a gráficas, mejora bastante. Acá tenemos todos los enemigos que hay. Las mecánicas, ¿no? Cómo saltas. Cómo debes saltar frente a los... A los hermanos Boomerang, ¿no? Y los hermanos Martillo. Un gran juego ese también, ¿no? Este es uno también de mis favoritos. Acá tenemos los diferentes... Los diferentes niveles. Que también acá los podemos encontrar. Que era un mapa más... Como lorido, ¿no? Este es... Si no me... Sí, claro. Este es el primer mundo... El primer juego de Mario que tiene mapita, ¿no? Entonces, de ahí que ya después lo vimos en Super Mario World. Y en otros Mario en 2D. Este es el primero que tiene un mapita. Este es súper... Súper bueno. Acá también vemos todos los objetos que vamos encontrando. Y vamos a poder leer cada uno de ellos. Una pequeña descripción... De cada uno de estos juegos, ¿no? Las curiosidades también... Que podemos ver. Y de ahí pasamos a Super Mario Land. Que este salió para Game Boy en 1989. Y el hecho más importante o el cambio más importante es que ya no estamos en el reino champiñón. Sino también estamos en otro lugar. Y donde vemos que toma inspiración bastante de culturas de la humanidad. Vemos la cultura egipcia. Estos no me acuerdo cómo se llaman estos. No me acuerdo cómo se llaman estas cabezas. Pero acá vemos bastante ya más cultura humana. Que es un poco... Es distinto a lo que veníamos acostumbrando, ¿no? Y es normal de Nintendo que en sus versiones para Game Boy o para consolas portátiles siempre Nintendo toma más riesgos. Y volvemos en la saga de The Legend of Zelda. Ahí Durman me pregunta... Durman, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi hermano? Disculpen que no lea tanto el chat, pero lo tengo un poco lejos. Durman me pregunta... Franco, ¿cuál fue tu primer Mario y en qué año jugaste? Mi primer Mario aún no lo llegamos a ver porque yo nací en el 88. Así que cuando salió esto yo tenía un año. Mi primer Mario fue Super Mario World. Ahora lo vamos a ver. Les voy a contar mi experiencia en el Super Nintendo. ¿Qué más nos dicen? The Walk. Muy furro ese Mario de Bros. 3. Ah, sí. El Mario Tanuki parece un Mario furro. Es muy bueno el Mario Land. Sí, es muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. ¿Dónde lo venden? Pregunta Carlos Carguaz. Yo lo compré en la FIL, en la Feria Internacional del Libro. Que fue el fin de semana pasado aquí en Lima. Que es mi ciudad. Y lo compré, si no me equivoco. Ponle 140 soles a Prox y en Crisol. Entonces, no sé si todavía lo tienen en su página. Pero por ahí pueden buscar. Google Earth, Perú, enciclopedia de Super Mario. Entonces ahí tenemos eso. Yugo nos dice. ¿Qué recuerdos, mi bro? Con los juegos de Mario que me dieron ganas de jugarlos otra vez. Así es, mi bro. Era una gran enciclopedia que se los recomiendo a todos los fans de la saga. Entonces acá tenemos la historia de Super Mario Land. Que dice. Había una vez un mundo pacífico llamada Sarasaland. En el que había cuatro países. El reino Virabuto. El reino Muda. El reino Aston. Y el reino Chai. Un día nubes negras cubrieron el cielo de Sarasaland. De repente entre los claros de las nubes apareció un ser del espacio llamado Tatanga. Arimatizó a los habitantes de cada uno de los reinos. Haciéndose así el control del mundo. Y además también secuestró a la princesa Daisy. Acá vemos la introducción de Daisy. Con la intención de convertirla en su esposa. Mario se entera de esto. Y va a volver. Quiere regresar la paz a Sarasaland. Entonces acá mira. Qué chévere. Acá ven cómo es la cajita. El cartucho. Y el manual. Está buenazo. Qué buenos recuerdos. Dice The Walk. Sí, mi brother. En verdad es bravazo. Y también una cosa bien chévere de Mario Land. Es que tenemos enemigos distintos. Por ejemplo. No tenemos ni siquiera los Goombas. Tenemos Goombo. Que es este Goomba un poco más redondeado. Más chiquito. Que después lo hemos visto en los juegos de Mario. Me parece que en Tree Land o en Tree World salen. No, en Mario Galaxy. Perdón. Salen estos. Entonces si ven. Son distintos. Bueno, está la planta piraña. Se repite. Pero los demás. Mira la arañita. Entonces hay varios que. Hay muchos nuevos que ya no los volvimos a ver en los otros juegos de Mario. Acá están los jefes. Los jefes. También acá tenemos a Mario encima de vehículos. Que es algo que creo que no lo volvimos a ver después. Entonces. Y está la incorporación de Daisy. Que ya se volvió super canon. Y está super presente en todos los juegos. Sobre todo de deporte. Acá vemos los diferentes mundos. De hecho, obviamente las gráficas son de un Game Boy. Es mucho. Pero el juego es muy bueno. Y se los recomiendo a todos que lo puedan jugar. Y de ahí ya mi favorito. Y mi primer Mario. Ahí Bob nos dice. El Mario Land 2 es un mejor juego. Está en mi top 5 de Mario. Sí. Sí. Ahorita creo que también vamos a ver de Mario Land 2. De todas maneras. Y vemos Super Mario World. Que este es mi primer Mario. El Mario que le tengo bastante cariño. Que salió en 1990. Pero yo no lo jugué ni a balas en 1990. Yo lo he de haber jugado en 92, 93. De todas maneras. Me acuerdo que mis papás me regalaron este juego. Conjunto a mi Super Nintendo. En una navidad. Y lo pasé miles de veces. Acá tenemos el cartucho. El manual de instrucciones. La cajita. Está súper. Súper bueno. Hace poco me compré esta caja japonesa. Les voy a hacer un unboxing de esta caja. También tengo unos juegos retro. Que me gustaría hacerles un unboxing. Así también. En un directo. Así para que me acompañen. Y bueno. Acá tenemos ya gráficos. Mucho más. Muchos más curados. Tenemos la potencia del Super Nintendo. Que recordemos que el Super Nintendo. En su época. Fue una consola con bastante tecnología. Como el Mode 7. Todo lo que tenía el Super Nintendo. Lo hizo una gran consola. Acá te cuento un poco de la historia. Bueno. Que la historia es básicamente la misma. De todos los Marios. Que viene. Que viene Bowser. A conquistar el mundo. A rescatar. A atrapar. A llevarse a la princesa Peach. Acá también tenemos los diferentes. Ya vemos que el sprite de Mario cambió. También. El diseño de arte de Mario cambió. Peque Mario. Super Mario. Mario de Fuego. Y tenemos este Power Up. Que rompió totalmente el juego. Y por la razón. En que no volvimos a ver este Power Up. En otras versiones de Mario. Que recuerden que agarrábamos la capita. Y íbamos volando por todo el nivel. Y rompíamos el juego. Por eso no lo volvimos a ver. Mario Invencible. Mario Globo también. Que no lo vimos en tantos niveles. Pero si era entretenido. Y por supuesto. La incorporación de Yoshi. Este es el primer juego. En donde tenemos a Yoshi. Y este. Y alucinan que este Yoshi. La incorporación de Yoshi. Estaba pensando incluso para Super Mario 3. Pero por temas de potencia de la consola. No se podía aplicar en un NES. Entonces recién acá en el Super Nintendo. Pudieron ya. Ya poner a Yoshi. Recordemos que. La musiquita incluso cambiaba. Cuando. Cuando Yoshi estaba. Cuando te montabas en Yoshi. Salían unos tamborcitos. Entonces. Y fue una de las primeras veces. Que vimos. Este. Música dinámica. En los videojuegos. Que yo recuerdo. Por lo menos. Que vimos música dinámica. Cuando agarrábamos a Yoshi. También había bebé Yoshi. Se acuerdan que teníamos que darles de comer. Que eran unos niveles. En los niveles de estrella. Salían los bebé Yoshi. Que teníamos que darles de comer. Para transformarlos en estos. Me parece. Yoshi rojo. Yoshi amarillo. Yoshi azul. Que cada uno tenía. Tenía habilidades. Especiales. El rojo botaba fueguito. El amarillo. Como que pisaba fuerte. Y el azul. Cuando se comía. Cualquier. Cualquier concha. Este volaba. O cualquier caparazón. Y acá entonces. Vemos los personajes. Acá también vemos. Los hijos. Algunos hijos de Bowser. Que funcionan como mini jefes. O como jefes. Tenemos también unos personajes. Y acá. Nos damos cuenta. Que tenemos mucho más personajes. Que la potencia de la consola. Nos puede. Nos puede brindar. Este Blarg. Que salía en el fueguito. Era buenazo también. Acá tenemos la habilidad de trepar. También es la primera vez. Que podemos trepar. Kamek. También creo que es la primera vez. Que sale Kamek. Ah mira. Acá sale Gumbaya también. Claro. Acá salía Gumbaya. Acá no salían los Goombas. De acuerdo. Si no. Solo salían los Gumbaya. Que no. Que es diferente. Gumbaya también es nuevo. Es diferente al que vimos hace un ratito. Entonces acá vemos también. Estos. Se llaman Pocky. Que eran como unos. Unas plantas así con pugas. Buenísimo. Acá vemos todos los personajes. También. Se acuerdan de este. Este era como un mini jefe. Salía al final del castillo del agua. Que no tenía nada que ver con el agua. Pero salía ahí. No es lo caso. Los niveles. Cuando ya. El poder del Super Nintendo. Perdón. Ya te da mucho más. Mucho más. Gráfico. Mucho más. Mucho más color. ¿No? Este. Este Super Mario World. Yo recuerdo por ser. Un juego. Bastante colorido. Y me gusta bastante. Este. Particularmente. Este Super Mario World. Este. Dice. Incomodador. Dice. Franco. Salúdame. O si no. Esto es grabazo. No mi brother. Acá estamos. Compartiendo. Yo quería. O sea. Yo tenía la duda de hacerlo en video o en stream. Pero creo que en stream iba a ser más chévere. Porque era como verlo juntos con ustedes. ¿No? Y ahí. Me iban comentando. Durman dice. De ese libro. Creo que es. Bamba. Franco. No veo. Los super hermanos Mauricio. Faltan ahí los hermanos Mauricio. Y bueno. Acá tenemos los diferentes niveles. Recuerden. El camino estelar. Y también había niveles. La zona especial. Que era Yucasa. Esta creo que no lo llegué a pasar. Era bien difícil. No sé. No me acuerdo si lo llegué a pasar. Pero este Mario lo jugué. Lo jugué dos veces. Cuando salió. Cuando me lo vieron en el Super Nintendo. Que bueno. Me demoré años en pasarlo. Y luego en emuladores. Acá están los diferentes objetos. Tenemos nuevos objetos también acá. Lo bueno es que. En cada uno de los. Mario. ¿Sabes lo chévere de estos juegos de Mario? Que en cada uno de los Mario nuevos. Han habido nuevos objetos. Que cambian un poquito las mecánicas. Y los obstáculos que puedan tener. Está súper bueno. Acá algunas escenas. Algunas curiosidades. Es. Mira. Por ejemplo. Acá te dice. Al lanzar a un caparazón desde abajo. Y derrotar a Lakitu. Se puede subir en su nube. Y usarla para desplazarse. Este es el elemento. Este elemento vuelve a aparecer. En la saga New Super Mario Bros. Acá tenemos los fantasmitas también. Recordemos que este es el primer juego. Donde hay fantasmas. Y ahí la casa fantasma. Ya se estandariza. Y en la mayoría de juegos de Mario. Ya tenemos una casa fantasmita. Se pueden completar hasta 96 pantallas. Usa champiñón Vida Extra. Acá hay un montón de trucos súper buenos. Ahí que. Ahí no vamos a estar este. Ah miren. En 92 sale Super Mario USA. Entonces Super Mario USA. Pero mira. Super Mario USA salió después. Que Super Mario World. Pero salió para NES. Acá tenemos la cajita del cartucho de NES. Que este es un sueño de Mario. Una noche Mario tuvo un sueño. El sueño era el que subía unas interminables escaleras. Para alcanzar una puerta que estaba en la parte superior. Esto fue un sueño. Acá tenemos también las cortinillas. Acá es chévere. Porque este juego. Mira. Este juego tiene una historia interesante. Porque si bien este juego salió como. O sea nos llegó a América como Super Mario 2. Y en verdad es llamado Super Mario USA en Japón. Y este está basado en un juego que se llama Doki Doki Panic. Que era una serie de televisión me parece. Que hicieron un videojuego. Pero luego lo adaptaron con los personajes de Mario. Y así lo mandaron a Estados Unidos. Que bueno nosotros en Latinoamérica. Es el Mario. Este Mario fue el que nos llegó en ese momento. Y es la primera vez que podemos jugar con Peach. La primera vez que podemos jugar con Peach y con Toad. Y acá tenemos a los cuatro personajes. Mario, Luigi, Toad y Peach. Y justo este mismo elenco lo vemos luego en Mario 3D World. Mario 3D World como que saca bastantes cositas acá siento. Y acá vemos también enemigos diferentes. Es porque bueno eran los enemigos del juego de Doki Doki Panic. Pero hay algunos juegos que se mantuvieron hasta ahora. Como los Shy Guys que ahora los vemos en Mario Kart. Los vemos en los juegos de Port de Mario. Este creo que también lo hemos visto después. Y bueno estos también. Todos los que son así Shy Guys. Han salido después. Mouser no sé si ha salido después. No me acuerdo. Y bueno Birdo también. Birdo que era un enemigo. Birdo era una especie de mini jefe. Y que bueno luego se jugó personaje jugable en los juegos de Port de Mario. Javier Jarucho. ¿Qué tal mi brother? Me dice. Lo encontraste en Amazon de Abankai. No, no. Lo encontré en la Feria de Libros. Este fin de semana fui. Y encontré felizmente este. Encontré este y uno de Star Wars. Pero no sé si hacerle. Como no es tan relacionado a videojuegos. Pero yo soy súper fan de Star Wars. A ver si les vacila. Si les vacila Star Wars díganme. Y le hago también su. Su let's. Let's ojear. A este. De este juego. Este que más nos dicen. Incomodador dice. Sí pues Nintendo le gustaba vender refritos de esa época. Cambiaron el nombre y pum. Y era otro juego. Pero mucha alucina que sí. O sea este sí. Digamos que es algo. Sí pero fue un muy buen juego. A mí me gustó bastante. Era uno de mis favoritos también. Este. Y como digo yo lo juegué en Super Nintendo. Que ahorita vamos a ver esta revisión. Este remaster que sacaron para Super Nintendo. Acá te cuentan un poco los objetos. Las escenas. Y acá en realidad era un sueño. Este un poco spoiler. Spoiler alert. Este es el final del juego. No deberían ponerlo acá. Pero bueno. Y de ahí llegamos Super Mario Land 2 Golden Coins. Que también salió para el Game Boy. En 1992. Acá este. Las historias nos dicen. Mientras estaban en Sarasa Land. Combatiendo con el extraterrestre Tatanga. Un ser malvado. Se ha hecho el control del castillo de Mario. Además. Ha hechizado a los habitantes de Mario Land. Y los ha convertido en sus subordinados. Y ya saben que el villano principal de este juego es nada más y nada menos que Wario. Que ahí lo vemos acá. Wario es el enemigo principal. El enemigo final digamos. Y de ahí lo vemos. De ahí la serie de Mario Land. Continúa con Wario Land. Y de ahí la retoman con Mario 3 Land. Que es como que un Land. Pero Wario Land es el que continúa en los juegos de portátil de Nintendo. Esta línea digamos de juegos de Mario. Tenemos a Mario Astronauta. Mario debajo del agua. Entonces ahí bastantes jueguitos. Y bastantes enemigos chéveres. Acá están un poco los mundos de este juego. Está buenísimo. Curiosidades también. Está bien chévere. Acá tenemos una colección de spin-offs. De Louis. De Yoshi. De Peach. Acá tenemos de Wario. Que están los Wario Lands. De Toad. Un poco. Acá nos cuentan las. Capitán Toad también. Que es un spin-off de los juegos. Y ahí llegamos a un. Creo que este es mi Mario favorito. Es que creo que este Mario me marcó bastante. Porque ya. Cuando salió el Nintendo. Cuando mis papás me compraron el Nintendo 64. Yo ya estaba un poco más grande. Entonces ya tomaba los videojuegos un poco más en serio. Y este es un juego que le saqué el jugo. Lo pasé como. No sé. Por lo menos tres veces de chivolo. Y tres veces más a lo largo de mi vida. ¿No? En diferentes plataformas. Por no decir. Emoblación. Que saquen un nuevo Mario Land. Dice. Wok. Sí. Sería chévere. ¿No? Sería bacán un nuevo Mario Land. Aquí tenemos Super Mario 64. Aquí tenemos los comandos. El manual de interacciones. El cartucho. Y bueno. Este Mario creo que es un poco ya conocido. Que la innovación más importante de este Mario. Fue las gráficas en 3D. Digamos. Los juegos de plataformas en 3D. Es uno de los primeros juegos en 3D de la historia de los videojuegos. De hecho había otros. Pero creo que este Mario 64 perfeccionó o dio algunas. Sentó algunas bases para los demás juegos de 64. Inclusive la cámara también. La cámara es muy buena en este juego. Que muchos juegos no tenían en esa época una buena cámara. Y fue tomada como base. No solo para después The Legend of Zelda o The Legend of Time. Que ese mismo al final es digamos el padre de todos los juegos de 3D que tenemos ahora. Porque toma bastantes elementos. Hay bastantes elementos perdón. De esos juegos. Tanto de Mario 64 como The Legend of Zelda o The Legend of Time. Que sirvieron de inspiración o de modelo para los demás juegos en 3D que hemos visto hasta esta época. Tenemos la Kitu. La Kitu que era la cámara. Y es chévere. Porque como Nintendo explicaba la mecánica de la cámara. Que teníamos una cámara atrás que te seguía todo el tiempo. Y la explicación era que era la Kitu con una cámara. Que era el que te seguía a todos lados. Y así teníamos esta perspectiva por detrás. Era un poco la forma en que Nintendo le quiso explicar a los videojugadores cómo funcionaba una cámara en 3D. Como que es una persona atrás que está flotando. O un ser atrás que está flotando con una cámara. Y acá tenemos los power-ups. La gorrita. La gorrita con alas. Acá eran gorras los power-ups. ¿Se acuerdan? La gorra con alas. Que acá ya le pusieron tiempo. Porque si era como la capita rompía el juego. El Mario Invencible. El Mario Metal. Que era buenazo el Mario Metal. Es uno de mis power-ups favoritos en verdad. Los mundos un poco complicados. Los mundos en los que usamos Mario Metal. Pero es súper bueno. Este era buenísimo también. Super Mario. Cuando se ponía encima del caparazón verde. Y lo usaba tipo un skate. A mí me encantaba. A veces me metía solo a jugar esta parte. En el primer mundo de Mario. Era buenísimo. Acá tenemos los diferentes personajes. Y si se dan cuenta. Acá tenemos pocos personajes. Y era porque. Acá ya tenían. Los desarrolladores. Tenían que mapear a los personajes en 3D. Por lo menos a los principales. Entonces. Eran mucho más recursos que tenían que utilizar. Y les tomaba mucho más tiempo. A diferencia de los anteriores Mario. Que eran en 2D. Acá el desarrollo de estos personajes. Era mucho más complejo. Cosa contraria que pasaba con algunos enemigos. Que los enemigos más que nada eran bitmaps. Que se iban moviendo según la perspectiva. En la que nosotros los estábamos mirando. Eran diferentes a estos personajes. Que si estos estaban en 3D de verdad. Ahí nos dice Durma. Super Mario 69. Yugo dice. Fue un cambio brutal en 3D aquella época. Si fue un cambio este. Y Ocarina of Time. Me volaron la cabeza. Me volaron la cabeza. Acá tenemos los diferentes personajes. Los diferentes enemigos. Acá tenemos a Bowser. Que ya más o menos. Más o menos ya se está pareciendo al Bowser. Que tenemos hoy en día. Y acá se está más parecido. Acá los niveles. Recordemos que ahora. Ya no tenemos. No es un nivel. O sea. Acá cambian bastante. En cuanto a diseño de niveles. Cambian bastante. Respecto a los anteriores Mario. Ya no es. Ya no es un nivel. No es un scroll. Obviamente. Bueno. Aparte que no sea un scroll. Horizontal. Ya no es de un punto A a un punto B. Sino es un mundo. Digamos un mundillo abierto. En donde podemos. Tenemos diferentes misiones. Objetivos. Que serían las estrellas. Entonces ahí te habla. De mundos un poco más grandes. Y ya cambia un poco el diseño de nivel. Y creo que lo hacen de forma perfecta. Esa es como que. La perfección. Cosa que no muchas franquicias de videojuegos lo han hecho. Como Sonic. Creo que es el ejemplo más importante. Cómo pasar del 2D al 3D. Mario. Y con Nintendo lo hicieron. Lo hicieron excelente. Entonces acá vemos todos los niveles. Que tenemos un montón de niveles acá. De hielo. De desierto. Niveles volcánicos. Este de agua era buenazo. Que bajabas y subías. Yo sentía cuando jugaba este. Sentía que estaba en una piscina. Era. Era muy bueno. Estos niveles de. Niveles de agua. Este. Ya los niveles un poco más avanzados. Como el reloj. El nivel de alcohíris. Ya se sentían como unos jueceros. O sea se sentía que eran los este. Los retazos de diseño. Que habían sobrado en otros niveles. Y ya los metían acá. No me gustaron mucho estos últimos niveles. En cuanto digamos el diseño. Creo que perdieron un poco ese cuidado. En diseñar estos niveles. Estos últimos niveles. No sé a ver. Si a ustedes les gustaron. Coméntenme. Y bueno un poco los objetos. Acá también tenemos la introducción de monedas rojas. Que con la recolección de 8 monedas. Te daban una estrella. Monedas azules. También que eran como las amarillas. Pero valían 5. Recordemos que acá. Cuando conseguías 5 monedas. Perdón. 100 monedas amarillas. Te daban una estrella. La idea de acá era. Era un colectatón. En esa época. Recordemos que. Estaban de moda los colectatones. Salió primero Mario 64. Banjo Kazooie. También Playstation. Tuvo como otros juegos. También muy parecidos a eso. Era un poco la tendencia en ese momento. Algunas curiosidades. Recuerden que acá. Se podía jalar la cara de Mario. Mario. Y esto es muy chévere. Porque. Alucinen de que. La cara de Mario. Usaba. ¿Por qué salía solo la cara al inicio? Porque la cara de Mario. Usaba todo el poder de procesamiento. De la Nintendo 64. Usaba todo el poder. Para hacer solamente la cara de Mario. Entonces era. Era también como un tech demo. De lo que podía. Digamos. La renderización en 3D. Que podía ser. En tiempo real. En tiempo real. Que podía ser el Nintendo 64. Esto con un montón de Mario. Y acá. No sé. No sé cómo se hacía. Qué loco. A ver. Qué dice de la pantalla. En la pantalla del título. Aparece la cara de Mario. Y se puede estirar con el mando. Para hacerlo más alargada. Además presionando el botón Z. Se puede llenar el fondo de pantalla. Con caras de Mario. Solo en la versión de. Para Rumble Pack. Maña. No sabía esta. La tengo que probar. No sabía esta. Acá con Mario dormido. Cuando dejabas a Mario sin hacer nada. Se dormía. Súper. Súper chévere. Algunos trucos. ¿Se acuerdan? Cuando les tiraban el hijito al pingüino. Unos malditos. Eran gente. ¿Cómo van a hacer eso? En el pobre pingüino. Y un poco acá ya. Los juegos de deporte de Mario. Que ha tenido miles de deportes. Tanto de golf. Béisbol. Tenis. Fútbol. De mis favoritos. Hace poco tuvimos Mario Stryker. Recuerden. Que en Japón se llamaba Mario Smash Football. Apareció en el 2006 para Gamecube. Acá en América lo conocimos como Mario Stryker. Y Baloncesto y otros deportes. Hay Mario siempre. Bastantes juegos de Mario. Y luego en el 2002. Llegamos. A Super Mario Sunshine. Con Flood. Nuestro amigo Flood. Y justo en esta época. Ya estaban un poco de moda estos mundos. Estos juegos de Mario. Perdón. Estos juegos de 3D plataforma. Que eran siempre como acompañante. Que lo inició Banjo Kazooie. Jack and Daxter también lo tuvo. Ratchet and Clank también lo tuvo en su momento. Y bueno. Mario. También este. Se subió a este. O siguió la tendencia. Digamos. De tener un compañero. Acá también tenemos un gameplay. Estos de los juegos de 3D Mario. Tenemos un gameplay en el canal de cada uno de ellos. Que lo jugamos en la colección que salió para Nintendo Switch. Acá tenemos a Flood. Y bueno. La historia acá también es diferente. Porque recordemos que esta historia. Ya no es tampoco en el reino de champiñón. Sino. Mario se va de vacaciones. Y cuando llega ve todo un desastre. Ve que todo está manchado. Y es nada más nada menos que Bowser Jr. O Bowsie. Como lo conocen en Europa. Y es la primera vez que entra Bowser Jr. Me parece a la franquicia. Que bueno ya. Que es el enemigo. El enemigo digamos principal. Ya luego lo vemos. Acá tenemos. Bueno. En España le decían Aquac. Este. Y tenemos diferentes. Este. Diferentes habilidades que nos da este aparato. La pistola de agua. Planeador. Propulsor. Y Turbo Reactor. Acá tenemos los enemigos. Acá tenemos. Ya tenemos casi el Bowser. Que. Que ya conocemos en la actualidad. Y por supuesto. Bowsie. O conocido acá. En América. Como Bowser Jr. También tenemos la participación de Yoshi. En ciertos niveles. También está súper chévere Yoshi. Ahí tenemos algunos diseños. De los personajes. Ahí tenemos estos hombrecillos. Que estaban los nativos. De este mundo. Delfino Plaza. Un lugar muy conocido. Muy recordado. En la franquicia de Mario. Acá tenemos de diferentes mundos. Ciudad Delfino. Monte Bianco. Este mundo también es bastante chévere. Donde está el Bowser. El Bowser mecánico. Está todos los niveles que vemos. Y todos los objetos. Acá tenemos una gran variedad de objetos. Que nos permitía. El poder de procesamiento del Gamecube. Ya el Gamecube también. Que fue una de las consolas más potentes de su época. Inclusive más potente que el Play. El Play 2. Pero. No le puedo ganar. Pero bueno. Tenemos acá. Ya no son estrellas. Sino son sunshines. O soles. Que tenemos que recolectar. Pero digamos. La mecánica era bastante parecida. A Mario 64. Aunque acá. Si no me equivoco. Acá entrabas. Y como. Así dice. Acá entrabas. Y tú elegías. Qué sol querías atrapar. Y de acuerdo a eso. Cambiaba un poco el mundo. Cosa que ya después vimos en Mario Galaxy. El Mario. El Mario Abeja de Galaxy. Sí. Claro. A ver. Te lo vamos a ver. Y como ahora dice. Ese Mario Bombero. Nadie lo. Nadie lo conoce. Era Mario Bombero. Esta imagen era bravaza. Que salió también ahora. Cuando tuvimos la. La colección en 3D de Mario. Yo me acuerdo que me la bajé como fondo de pantalla. La M. La M pintada. Con esto le echaban la culpa a Mario. Al principio. Fue rarazo la historia. De este Mario. Porque al principio. Como que lo meten a la cárcel. A Mario. Porque piensan que él pintó todo. Fue súper. Súper raro. Súper raro fue el GameCube. Tanto en Wind Waker. Como acá en Mario. Acá tenemos algunas escenas. El mundo. Tiene forma de delfín. La isla delfino. Tiene forma de. De delfín. Acá también tenemos a Mario. Mario oscuro. ¿No? Que. En donde. Tenemos. Este. Tenemos que perseguirlo. Me parece. A Mario oscuro. ¿No? Ahí lo vemos en otros juegos también. Y acá también vemos. No sé. Voy a acercar un poquito más. Para que vean. Acá también. Se acuerdan que acá tenemos algunos mundos. Que ya eran. De punto A a punto B. Unos pequeños. Unos mini mundos que habían. Y era algo bastante parecido. A lo que. Después vamos a ver en Super Mario Galaxy. Porque acá te quitaban el float. O sea. La cosita que botaba agua. Te lo quitaban. Y tenías que hacerlo así nomás. Y era un nivel de Super Mario Galaxy. ¿No? Entonces. Como. Como empiezan a. A experimentar con cositas. Y ahí lo expanden. Por eso creo que el. Esa expansión que hubo de Mario 3D World. Puede. Puede darnos pistas de cómo será el próximo Mario. ¿No? Entonces. Acá que tenemos. Unas. De la saga. Encyclopedia de panfletos. Ya usan panfletitos. De los juegos de Mario. ¿No? De repente que han estado vendiendo. En Japón. En América. ¿No? Y acá. No llegamos. Y bueno. Ya llegamos casi a. A ya la actualidad. De la saga de Mario. Que en 2006. Salió New Super Mario Bros. Que salió para Nintendo DS. Y la idea de este juego de Mario. Era regresar. Este. A las mecánicas clásicas de Mario en 2D. ¿No? Pero ya con una. Con una visión. Con unas gráficas. Mucho más estilizadas. Más modernas. Digamos. Y lo bacán de este Mario. Era. Y ahora vamos a verlo acá. En los. En los personajes. Que ya un poco. Se estandariza. El. El look and feel. De la franquicia. O sea. Se estandariza. El diseño de arte. De cada uno de los personajes de Mario. Tanto de Mario. Luigi. Peach. Bowser. Toad. Si se dan cuenta. A partir de. De este juego en adelante. Ya no cambia. El diseño de Mario. El diseño de Bowser. ¿No? Ya se estandariza bastante. Para lo que vamos a ver. En los demás. Juegos de Mario. Y este juego. Fue. Grabazo. En verdad. Cuando salió. Este. Usaba también las pantallas. La pantalla táctil. Del Nintendo DS. ¿Se acuerdan? Que tenía dos pantallitas. Y usaba la pantalla de abajo. Para. Bueno. Te decía. En qué parte del nivel estabas. Podías tocar. Si tenías un ítem. Podías tocarlo. ¿No? Algunos. Había minijuegos. También. O sea. Fue. Fue bien chévere. O sea. Fue un aire. Como que. Regresar a lo clásico. Me pareció. Bastante. Entretenido. Esto. Que tenemos. Los diferentes enemigos. Que ya. Como les estoy contando. Ya tienen el. El diseño. Digamos. Que lo. Que han mantenido. Hasta el día de hoy. ¿No? Ya se estandarizó. Bastante. Ese diseño. Y creo que es importante. Porque. Usan ese mismo diseño. Ya en todos los juegos. ¿No? También en los juegos. Este. Algunos juegos RPG. Que salen. Juegos de Mario. ¿No? Y. Este. O bueno. Como Paper Mario. Yo iba a decir. Pero. Ahí le cambié un poquito. Porque está hecho en papel. Pero se inspiran bastante. ¿No? Pero. Sobre todo. En los juegos de deporte. Aquí tenemos. Los diferentes niveles. Que también. Un nivel. Son. La estructura de mundos. Es bastante similar. A los juegos clásicos. ¿No? De Mario. Pero ya con los mundos. Los mundos actuales. ¿No? Acá tenemos objetos. Objetos nuevos. ¿No? Tenemos el champiñón. El mega champiñón. Que lo hacía grandazo a Mario. O también el mini champiñón. Que lo hacía chiquitito. Y con eso podíamos llegar a ciertos lugares. Este. A ciertos lugares. Mira. Por ejemplo. Acá. Cuando. Cuando estamos. Grandes. Para rescatar a. A Peach. ¿No? Entonces. Se podía jugar con Luigi. También. En la aventura con Luigi. Y ahí llegamos. A Mario Galaxy. Que Mario Galaxy. De hecho. Es. A su Mario Galaxy. Es un juegazo. En verdad. O sea. Es. Fue bastante épico. Mario Galaxy. Creo que acá ya. Nintendo dijo. Mario. Es. Una de nuestras franquicias. No solo nuestras franquicias. Es una. O sea. Demostró que es. Es una de las franquicias. Más importantes. O la más importante. Desde mi punto de vista. La más importante. De la industria de los videojuegos. ¿No? Y Mario Galaxy. Fue una epicidad. Inmensidad. Del universo. Entonces. Este. También el. Las gráficas de este juego. Para hacer The Wii. Eran buenísimas. Y ahora lo hemos visto con la. Con el remaster. O la colección. Bueno. Que lo volví. El remaster. Que era en HD. Para Nintendo Switch. Los de las gráficas. Se siguen viendo espectaculares. Hasta el día de hoy. ¿No? Ahí The Vogue. Me dice. Que ya solo jugué el 2. Y este poquito. Así ahorita vamos a hablar del 2. También. Y bueno. Acá también cambia. Y acá también cambia. El diseño de niveles. ¿No? Acá cambia. También es importante resaltar. Que cambia un poco. El diseño de niveles. Porque ya tenemos. Un Mario. Mucho más lineal. De lo que habíamos visto. Tanto en Mario 64. Como en Mario Sunshine. ¿No? Acá prácticamente. Como ya les estaba comentando. Son niveles de punto A a punto B. En donde digamos. Que si hay mecánicas. Bastante importantes. Digamos. El diseño de cada nivel. Es muy bueno. Pero ya es mucho más lineal. ¿No? Cosa que al final. Terminó. Terminó habiendo. En Tree World. Y terminó demostrando. Que creo que es. La mejor forma de hacer Mario. Juegos de Mario. ¿No? Aunque Mario DC. También estuvo buenísimo. Acá vemos los power ups. Mario. Bueno. El normal. ¿No? O sea. Digamos. Con el que te viene. El juego que era. Moviendo el. El. Wimote. Mario podía hacer un espiral. Con el. Con su amiguito. El. No me acuerdo como se llama. La estrellita. Pero ella hacía un espiral. Este. Y podía dañar los enemigos. Mario abeja. Acá está el Mario abeja. Que quería. Ayudo. El Mario abeja. Mario fuego. Mario hielo. Mario fantasma. Acá ya vemos. Los inicios de Mario Odyssey. ¿No? Cuando ya se convierte. En un fantasmita Mario. Mario boing. Mario volador. Mario arcoiris. Que era como que el Mario. Invencible. Como el. Cuando agarraba una estrella. ¿No? Acá vemos otros personajes. La reina abeja. Los. Mini estellos. Estela. O Rosalina. Que la conocemos acá en América. Los estellitos. El conejito. Conejito estelar. Y. Supongo que también. Había un conejito. En Super Mario 64. Donde este conejo. Era usado. Por los desarrolladores. Para probar los niveles. Y acá también. Lo vuelven. Lo vuelven a usar. Acá también. Tenemos los enemigos. Acá también. Tenemos mini jefes. Bastante interesantes. Como este pulpo. También hay planta piraña. Dino. 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 Se llama. ¿No? Son. Que tenemos que golpear la cola. Y ahí se daba un. Con su cola. Se daba un. Un. Golpesazo ahí. Que era. Bien doloroso. Este. Tenemos a Bowser Jr. A Bowser también. A Kamek. Este. Friki. Friki pulpo. También es. Es bastante interesante. Y acá tenemos diferentes niveles. Los mundos. Ya estaban en la galaxia. Y acá también. Además. Empezamos a. O empezaron a usar. Estas mecánicas de gravedad. Que también les cayó. Súper buena. ¿No? Tenemos bastantes mundos. Que jugaban bastante. Con la gravedad. Que era bastante interesante. Y súper revolucionario. Para su época. ¿No? Aunque me parece que otros juegos. Ya habían usado el tema de gravedad. Crash. Si no me parece. Ya había usado. Pero. Creo que la forma en que lo hizo. Nintendo. Gakumario. Fue súper buena. ¿No? A mí me gustó. Me gustó bastante. Acá la historia es bien bonita. Este. Super Mario Galaxy. ¿No? Ahí se acuerdan. Pero cuando. O sea. La historia cuenta. De Rosalina. Cuando. Cuando vas adquiriendo. Este. Vas avanzando en los mundos. Vas desbloqueando. Como la historia de Rosalina. Y es bien bonita. Es bien bonita. Y la cancioncita que ponen. Es. Es hasta. Te botan algunas las grimillas. ¿No? Acá podemos ver todos los mundos. ¿No? De las galaxias. La galaxia acuática. Esta. La. La. El mundo de agua era barabaza también. Y había una galaxia que era. No sé si en este o en el 2. Pero había una galaxia que era este. De un mundo de Mario 64. Era buenísimo. Buenísimo. Bueno. Y ahí tenemos diferentes objetos. Acá tenemos este objeto que eran los anillos. Con el cual acá nos podíamos como que impulsar y trasladar de mundo en mundo. Debíamos de planeta en planeta. ¿No? Volando de planeta en planeta. Acá tenemos este postercito que se ve bravazo. Me gustaría conseguirla. Porque está bravazo. Es que es bien épico. Mario Galaxy. Fue. Fue bastante épico. ¿No? Algunas curiosidades. Salvar a Luigi. Acá también salvemos a Luigi de un. De una casa fantasma. Y este es como que recordando a Mario. A Luigi's Mansion que vemos en GameCube. ¿No? Entonces acá tenemos bastantes curiosidades. Un montón para leer, amigos. Y acá tenemos. Bueno. New Super Mario Bros. Wii. Este juego también me gustó bastante. En este. Era bien parecido al de DS. Pero la gran novedad era que podíamos. Como la Wii. Podíamos jugar de 4. En la Wii podíamos jugar de 4. Y podíamos usar a Mario. A Luigi. Y a Toad. Amarillo y Toad azul. Venía un disco por supuesto. Y acá los niveles también. Acá están los 4 personajes. Que les cuento. Acá tenemos algunas novedades. Como este Mario Helicóptero. Mario Pingüinito. Mario Helio. Que ya lo habíamos visto. Mario Helio en Mario Galaxy. Pero acá tenemos estos nuevos personajes. ¿No? Entonces acá tenemos básicamente ya. Como vemos. Ya es el look and feel. O el diseño de arte. De los personajes ya estandarizado. Y acá está súper bueno. Algunos niveles. Algunos niveles. Los personajes. Está este. No los voy a spoilear por supuesto. Pero el final de este juego de Mario. Es epiquísimo. Es epiquísimo. Tienen que jugarlo. Tienen que jugarlo. Y mi brother. Mario Gaming Show. Ya llegó. ¿Qué tal? Mi brother. ¿Cómo estás? Y bueno. Dice. Galaxy. Y el nivel de los juguetes. Y tren épico. Sí. Ese es buenazo también. Ese es buenazo. Encomodador nos dice. Ese Mario me recordaba al principito. Planetas chiquitos. Y Mario lo recorría rápido. Claro. Sí. ¿No? Sí. Sí. Parecía. Digamos. Se parecía al principito. Qué buena. Qué buena. Juega una similitud. Algunas curiosidades. Acá de Mario. Algún importante. Mario se quita la gorra. Me dice. Cuando tiene 99 vidas. Mario se quita la gorra. No sabía. Y vuelve a la normalidad. Cuando tiene menos. Ah. Maña. Qué interesante. Cuando tenía 99 vidas. Se quitaba la gorra. Y ahí llega. Super Mario Galaxy 2. En el 2010. Que bueno. Este. Y en este. Super Mario Galaxy. Ya deja un poco de lado la historia. Así como en Mario Galaxy 1. Y es. Básicamente. Los juegos. Digamos. Que los niveles que sobraron. No. No es que sobraron. Pero digamos. Si bien. Tenía un montón de niveles. O sea. No podría decir. Que era una expansión. De Mario Galaxy 1. Pero. Como que perfeccionaron. La fórmula. De Mario Galaxy 1. ¿No? Y yo creo que los niveles. De este Mario Galaxy 2. Y el hecho de que se centraron solo en eso. Creo que lo hace bastante superior. A Mario Galaxy 1. A mí me gustó incluso más. El Mario Galaxy 2. Acá tenemos por ejemplo. A diferencia del 1. Tenemos. Mario Nube. Tenemos Mario Roca. También. Mario. Este. Yoshi. Y bueno. Tenemos algunos personajes que se repiten. ¿No? Porque digamos. Ah. Yoshi tiene también diferentes habilidades. Yoshi veloz. Yoshi globo. Yoshi luz. Haciendo bastante referencia. A los Yoshi de Super Mario World. ¿No? Que vimos. Entonces. Es un gran juego. Acá podemos ver. Acá está. Acá amigos. Ustedes. Ahí lo pueden ver. Súper rápido. Pero. Es para quedarse viendo. Y analizando. Cada uno de los personajes. Está súper bonito. Acá tenemos a todos los mundos. Que como digo. Ya se. A ver. Acá. Acá si pueden ver el mapita. Ya. Es. Es. Mira. El mapita. Digamos. El. Open World. Ya no hay un Open World. ¿No? En sí. Si no. Ya es este. Uno tras otro. ¿No? Casi casi como los primeros juegos. Por eso digo que. En este Mario Galaxy 2. Se concentraron puntualmente. En el diseño de niveles. Que. Y las mecánicas. Si está súper. Súper bueno. ¿No? Mario Galaxy 2. Era un gran reto. En ciertos niveles. Eso también. Como dice Mario. La dificultad. Aumenta. En estos. En estos. En estos niveles de Mario. ¿No? Es. En su momento. Fue para mí. Uno de los mejores juegos. Fue el mejor juego. De Mario Galaxy. ¿No? Pero. El mejor juego. De Mario. En su momento. ¿No? Yo creo que ahí. 3D World. Super en cuanto. A la presentación. De mecánicas. Y la curva de aprendizaje. Pero. Esta. Esta. Es muy buena. También. Ah. Tenemos un montón de niveles. Los niveles de fuego. Los clásicos niveles de fuego. ¿No? Ah. Acá está. Mira. Era. Galaxia Fortaleza Nostálgica. Acá lo pueden ver. Galaxia Fortaleza Nostálgica. Que era. Básicamente. Uno de los mundos iniciales. De Mario 64. ¿No? Entonces. Esto fue súper. Fue súper feeling. Este. Encontrarse esto. ¿No? Qué chévere. Qué chévere. Cómo Nintendo. Nos trae estas cositas. ¿No? Que te emocionan bastante. Acá tenemos los. Los diferentes mundos. Algunos obstáculos. Acá también tenemos que. Ah. Acá tenemos que conseguir. Maxi estrellas. Que bueno. En el mundo también. Me parece que tenemos que conseguir. Maxi estrellas. Y ahí tenemos todos los objetos. Y algunas curiosidades. ¿No? Aparece el Wii Fantasma. Dicen. Los escenarios que se han superado con el Wii. Aparecerá un Wii Fantasma. Que se mueve al tocarlo. Y que muestra. Cómo superar la pantalla. Donde están escondidos los objetos. Etcétera. Pero al recoger 999 monedas. Aparecerán todos los Wii Fantasma. Aunque no se hayan superado dichas pantallas con Wii. Ah. Mira. No sabía esto de los Wii Fantasma. Qué loco. Qué loco. No. Acá claro. Este. Los mundos. ¿No? Dicen. La última galaxia de mundos. Mira. Al recoger. 120 estrellas verdes. Y conseguir un total de 240 superestrellas. Desaparece una última galaxia. Que es la galaxia de saltos acrobáticos. Claro. Este es clásico de Mario. Que al finalizar. Hay un mundo oculto. ¿No? Sale la nada de los Toads. Que ya. Que ya sacaron su juego propio. Dice The Walk. Sí. Me parece que acá sale. Acá sale Capitán Toads. ¿No? No sé si me lo he saltado. Pero acá. Hay bastante material de Mario. No sé si acá sale Capitán Toad. No me acuerdo. No dice. Pero sí creo que acá sale Capitán Toad. Pero bueno. Estos jefes. A Nintendo le encanta hacer estos jefes con manos voladoras. Le encanta. Le encanta. Tanto en Zelda como en Mario hacen eso. Hacen Mario Odyssey salió. Esa Castilla estábamos guiados. Hemos visto estos mundos. Estos son los objetos. Estrella de bronce. Mira. Se obtiene al completar una pantalla con la ayuda del espíritu cósmico. No me acuerdo que era el espíritu cósmico. Algunas curiosidades. Que ya estuvimos revisando las curiosidades. Esta era la nave de Mario. La navesita de Mario. Y este. Acá que tenemos la historia de las versiones. Mira. Diferentes versiones. Hay diferentes versiones. ¿No? De cada uno de los juegos. Super Mario 64 DS también. Que fue un. Digamos. Una adaptación de Mario 64 para DS. Donde podíamos jugar incluso con más personajes. Super Mario Advance. Que era. Salió para. Mario. Perdón. Para Game Boy Advance. Sería bastante. Bastantes interesantes. De ahí en el 2011. Sale Super Mario Land. Para el 3DS. Y recordemos que este juego. Como levantó. Salvó al 3DS. Más o menos. Porque cuando salió el 3DS. Bueno. Uno que cuando salió el 3DS. Estaba carísimo. Creo que estaba a 250 dólares en Estados Unidos. Y las ventas no le fue tan bien. De ahí no tuvo muchos juegos. Hasta que le bajaron el precio. Y sacaron este Mario. Super Mario 3 Land. Y esta fue cuando me compré el 3DS. Cuando salió este juego. Y era buenísimo. Era muy bueno. Acá. Digamos que. Este. Ya. Teniendo un poco la escuela de Super Mario Galaxy. Siguen con el diseño de niveles de punto A. Punto B. Con diferentes. Obstáculos que. Que hacer. ¿No? Entonces. Este. Y acá. Digamos. El power up principal. O temático. Era. Mario Tanuki. ¿No? Que también podemos jugar con Luigi. Creo que Luigi era. Este. Cuando pasabas el juego. Podías desbloquear a Luigi. Me parece. Entonces tenemos a Peke Mario. Super Mario. Mario Tanuki. Mario Boomerang. Mario Statua. Que ya lo habíamos visto en anteriores juegos. Mario Tanuki Blanco. Acá es la primera vez que tenemos este. Creo que era cuando. Morías. En un montón de veces. En un mismo nivel. Te aparecía esta hojita. Dorada. Donde te volvías. Es un Mario Invencible. ¿No? Que. Yo nunca lo usaba en realidad. Pero. Pero. Está la opción. La princesa Peach. Mario. Caja Helicóptero. Que es bueno. Parecido al Mario Helicóptero. De. De los Neo. Acá tenemos los diferentes enemigos. Lo bacán de este juego. Es que los. Los enemigos. También tenían colita. Y creo que. Las mecánicas. Cambiaban un poco. Cuando tenían colita. ¿No? Por ejemplo. Los Goombas. Como que daban un golpecito. Con su cola. Bowser también tenía su colita. ¿No? Era como que. Salía. La colita era. Este. O el Tanuki. Era un elemento bastante importante en este juego. ¿No? Que fue súper. Súper bueno. A mí me gustó bastante Mario 3D Lands. No. Los niveles. Como les comentaba. Eran de punto A a punto B. Y las mecánicas. Eran bastante buenas. ¿No? Que ahí vimos. Como que esto fue ya la inspiración para 3D World. Donde ahí creo que las mecánicas. Miren. Bueno. Ahora les voy a hablar de 3D World. Cuando lleguemos. Y es por niveles también. No hay. No hay un hub principal. Digamos. Como Nintendo 64. Si no son un nivel tras otro. Ahora tenemos los obstáculos. ¿No? Algunas curiosidades. Mira. Durante la aventura. Llegarán cartas de Peach. Claro. Te mandaban cartas. Peach te mandaba cartas. ¿No? Durante la aventura. Era bacán. Bacán. Y eran 3D. Claro. Era Mario en 3D. Y tenía como que. Sobre todo. En los niveles. Que eran cerrados. Se veía bien chévere. La perspectiva en 3D. O sea. Era como si tuvieras a Mario. Como si estuvieras jugando Mario en una cajita. Así se veía. A mí me gustaba el 3D. Me encantaba el 3D. En verdad. Siempre. Había gente que no le gustaba el 3D. Pero. Del 3D. ¿No? Pero. A mí. A mí sí me gustó. Mira. Luigi aparece en las escenas. Claro. También sale Luigi. La gorra. La gorra cambia con 3 coronas. Dice. Cuando se consigue las 3 coronas. Siendo 10 vidas. Super Mario se quita la gorra. Y Peke Mario se la pone. Al obtener las 3 coronas. También suena una. Suena un toque de trompeta especial. Ah. Mira. Qué chévere. Mario se quita la gorra. Y el Peke Mario que no tiene corona. Se la pone. Perdón. La gorra. Acá tenemos unas ediciones especiales de Mario. Los Game & Watch. Las versiones de consolas. Este güey rojito. Es güey bravazo. Acá también un DS. También edición especial. Del 25 aniversario de Mario. Era muy bueno. De ahí salió un New Super Mario Bros. 2 para 3DS. Que. O sea. Sí me gustó. Pero creo que ya fue demasiado. O sea. Creo que ya exprimieron. Ya la saga bastante. Y creo que justamente. El New de Wii U lo pagó bastante. Y acá la mecánica principal. Era que teníamos un montón de monedas. O sea. El elemento temático de este juego. Eran las monedas. Entonces. Te llenaban la. Te llenaban los niveles de monedas. Incluso. Tenías un power up. Que era una flor dorada. Donde convertías todo en monedas. También tenías un bloque dorado. Donde. Te ponías como que este bloque en la cabeza. Y corrías. Y te salían un montón de monedas. Entonces. Prácticamente. Eso fue la. El diseño de niveles. Creo que. De lo que me acuerdo. Creo que era bastante normal. No. Nada impresionante. Pero. El tema de las monedas. Era lo más. Lo más resaltante. ¿No? Acá tenemos los mundos clásicos de Mario. Y sí. Como les digo. Todos llenos de monedas. ¿No? Acá. Yo me acuerdo que tenía esta. Este protector de pantalla. En mi laptop. Porque me afané antes del lanzamiento de este juego. Que. Bueno. Lo jugué. Lo disfruté en mi 3DS. Pero. No es de mis Mario favoritos. ¿No? Es. Creo que pasó bastante. Bastante desapercibido. ¿No? Creo que si no. Le daba mucho la atención. No. No les digo. No les diría que lo tenga. No es un jugador de Mario que tiene que probar sí o sí. De ahí en el 2012. Llega Super Mario. New Super Mario Bros. U. Que salió junto al lanzamiento del Wii U. Que es bastante bueno este Mario. Acá lo puedes jugar hasta de 5. De 5 jugadores. Recordemos. Porque podías. Cada uno. 4 jugadores. Podías jugar cada uno con uno de estos personajes. Con su Wiimote. Porque recordemos que los controles. El Wiimote. Y el Nunchuk de Wii. Eran compatibles con el Wii U. Y había un quinto. Una quinta jugador. Una quinta persona. Que podía jugar desde el Gamepad del Wii U. Podía como que. Creo que podías tocar a los enemigos. Y los inhabilitabas. Pero más que eso. No. No este. No era nada resaltante. ¿No? Mira. Fecha de lanzamiento. 8 de diciembre del 2012. Que salió junto al Wii U. De 1 a 5 jugadores. ¿No? Entonces. Claro. Y acá el ítem más importante. Y que era nuevo. Era Mario Ardía Voladora. ¿No? Era como un planeador. ¿No? Y ibas planeando. Y los demás. Este. Power Up. Si ya los hayamos visto. ¿No? Mario Chiquito. También está. ¿No? Mini Mario. Es uno de los. De los nuevos. Mario Ardía Voladora. También esta. Que te hacía invencible. ¿No? Acá ya habían puesto el modo fácil. Digamos. Que cuando morías mucho. En un nivel. Te daban este. Este Power Up. Y. Y te hacía como invencible. ¿No? Se hacía invencible. Y acá tenemos a los personajes de siempre. Acá está Bowser. Bowser Jr. Ah. También hay unas ardillitas. Este es nuevo. Este personaje es nuevo. Que son. Ardillitas. Y acá también recordamos. Los cantos. De las gallinas. Que era un. El. El soundtrack. O el tema principal. Era medio raro. Porque era como que aparecían gallinitas. Que estaban cantando. Entonces. A mí. Acá está Toad. Con el. Con. Con su Power Up. De ardillita. Y acá. Los niveles. Sí. Eran bastante entretenidos. A mí me gustó. Los niveles. De New Super Mario Bros. U. Sí lo disfruté bastante. Lo chévere. También era que. Había. Salió una versión de Mario. De New Super Luigi U. Que. Te cambiaba las mecánicas. Porque Luigi. Como saltaba más alto. Y su frenado. O sea. No podía frenar tanto. O sea. Se deslizaba al frenar. Y como que. Cambiaba eso. Eso. Te cambió totalmente el juego. ¿No? La forma de jugar. Y además los mundos. Te ponían. Este. Te ponían el tiempo. Mucho más corto. Entonces tenías que ir corriendo. A pasar todo. Que al final fue una expansión. Pero. También lo vendí en un solo el juego. Y. Y eso también estuvo bastante bueno. A mí me gustó. Sí lo probé. No lo terminé. Porque. Ahí no sé qué tuve. Ah. Tuve que venderlo. Que era una cosa así. Pero. Me parece que lo he comprado hace poco. En una feria. Porque yo tengo pendiente de jugar. Y acá hay algunas curiosidades. Atrapa. Kako Gazapo. Ah. Claro. Acá estaba el. ¿Se acuerdan de el. Kako Gazapo. O este. Escucha. Ahí no se ve bien. Ahí. Ahí lo pueden ver. Es ese conejito. Azul. Que creo que después. No sé en dónde más sale. O tú puedes usarlo. No sé en qué juego. Ya me olvidé. Ya me olvidé. Ese conejito azul. Y bueno. De ahí salió el último juego. Que veremos en esta colección. Que es Mario 3D World. En el 2013. Que salió para Wii U. Salió el 21 de noviembre de 2013. Que también lo hemos visto ahora. En Nintendo Switch. Que ese sí. Si son fans de Mario. Si son fans de las plataformas. En 3D. Este es un juego. Que sí o sí. Tienen que jugarlo. Mis brothers. Mario nos dice. New Super Mario. La DS. Increíble. Sí. Mis brothers. Muy bueno. The Walk nos dice. Ese lo tuve de salida. Con el 3D. Con el 3DS. Muy bueno. Sí. Sí. El anterior. El Mario 3D Land. Y bueno. Entramos acá. A Mario Super. A Super Mario 3D World. Donde ya tenemos. Acá vamos a ver los personajes. Muy al estilo. De Mario USA. O de Super Mario Ducky Ducky Panic. Podemos usar. A Mario. A Luigi. A Peach. Y a Toad. Y cada uno de ellos. Tiene mecánicas. O físicas distintas. ¿No? Peach flotaba. Luigi. Saltaba más alto. Mario era como. El más equilibrado. Y Toad. Corría más rápido. ¿No? Entonces. Ahí podías elegir. Según tus habilidades. Y lo chévere. Era que podías jugar. Con los cuatro. Al mismo tiempo. ¿No? Entonces. Se volvía una locura. Podías. Podías trollear a tus amigos. Podías levantarlos. Y tirarlos. Me acuerdo. Una vaina así. Bien. Bien. Bien loca. ¿No? Y también podías jugar con. Con Estela. O bueno. O Rosalina. Cuando. Creo que. Tenías que desbloquear algo. Miren. Puedes girar. Y atacar a los enemigos. Pero este tipo de ataque. No se puede usar. Con las mejoras. Pero creo que acá. Eh. Rosalina. La tenías que. Que desbloquear. De alguna manera. Pero no me acuerdo. ¿No? Entonces acá tenemos. A Peke Mario. Super Mario. Tenemos. Casi a todos. No Mario Tanuki. Ah. Claro. Y el power up. Especial. De este juego. Era. Mario Felino. ¿No? Que a mí me pareció. Súper entretenido. Súper curiosito. Este Mario Gato. ¿No? Este. Que podías. Trepar paredes. Hasta. Bueno. Tenías una. Una estamina. Que te. Que se gastaba. Y podías trepar paredes. Podías saltar. Y. Y. Desde el cielo. Hacer como una. Caer impicada. Y golpear a tus enemigos. Está. Está súper bueno. ¿No? Mario Invencible. También. Mario Felino. Fortuna. Acá creo que. Era como Mario Estatua. Como que caía fuerte. Y salía un montón de moneditas. ¿No? Mario Tanuki Blanco. ¿No? Que era el Invencible. ¿No? Caja Cañón. También. Este es nuevo. Este. Este ítem es nuevo. Acá tenemos a. Plisci. Que de ahí. Plisci. Plisci. Lo vimos originalmente. En uno de los Mario Galaxy. Y acá está de vuelta. ¿No? Y acá están las princesas hadas. Que son. Las que tenemos que rescatar. ¿No? Recordemos que. Al principio del juego. Bowser las captura. En botellas. Y nosotros tenemos que rescatarlas. A estas haditas. ¿No? Acá están los conejitos. También. Y acá tenemos un poco. Los enemigos. ¿No? Spike. Este enemigo también. Este enemigo me encanta. Spike. Con su diseño. Me gusta bastante. Lo que no me gustó mucho. Es de Bowser. Que. Cuando funge de mini jefe. Bowser. O de jefe de mundo. Digamos. Está en un carro. Y no. No me asila tanto. Este. Este modo de. O esta forma de enfrentarlo. ¿No? Creo que no es tan entretenido. Pero bueno. Acá tenemos los diferentes enemigos. Este. Pica. Pica. Pica Condor. Este es nuevo también. Este es nuevo. También tenemos fantasmitas nuevos. Me parece. Goomba Felino. También. Bowser Felino. También teníamos. O sea. Bowser Felino. Era. Y ahí. Te acuerdas que tenemos. Teníamos a Bowser gigante. En la expansión. ¿No? De que salió para Switch. De Mario 3. 3D World. Entonces acá tenemos diferentes enemigos. Y acá está los. Creo que. El aspecto en donde más resalta. Super Mario 3. World. Es en el diseño de niveles. Porque. Siento que la curva de aprendizaje. Está muy bien trabajada. O sea. Lo chévere. Y lo explico. Mucho más a profundidad. En la reseña que hice. Para el canal. Para Gecko. De Mario 3. World. Ahí si pueden chequenla de ahí. En donde. ¿Cómo es el diseño de niveles? O cómo mezclas el diseño de niveles. Con las mecánicas. Es que al principio. Los niveles. Te dan. Te enseñan primero la mecánica. Te enseñan. No sé. No sé qué mecánica puede. Por ejemplo. Esta mecánica. De este. Del valle de cascadas. ¿No? Donde. Tenemos una plataforma. En donde tenemos que pisarla. Y. Si lo pisamos de un lado. Va para. Para la derecha. Si pisamos el otro. Va para la izquierda. ¿No? Entonces. La primera vez que ves esto. Esta plataforma. La tienes. La puedes usar. Simplemente. Si te caes. Abajo del piso. ¿No? Y luego. Esa. Esa misma mecánica. Te la presentan. De una manera. Un poquito más complicada. En donde por ejemplo. Acá si caes. Este. Como era en esto. Te caes en agua. ¿No? Y tienes que regresarte. Y como regresas. En agua. Regresas más lento. Y entonces. Regresar tú más lento. Hay un pequeño fastidio. Para el jugador. Que es el castigo. Por caerte. ¿No? Pero ya te están enseñando. De una manera. De poquito a bastante. Como. Como. Como usar esta mecánica. Y al final de este nivel. Ya no solo tienes que usar. Usar esta plataforma que se mueve. Sino tienes que usar esa plataforma. Saltar algunos enemigos. Saltar de plataforma en plataforma. ¿No? Entonces. El diseño. El nivel. Te va mostrando la mecánica. De poquito a mucho. Entonces. Ahí habla de un. Diseño. De una curva de aprendizaje. Súper buena. Que tienen estos juegos de Mario. ¿No? Que los presenta. Igualmente. Desde el primer Mario. De Mario. De primer Mario de NES. Pero. Creo que acá. Es mucho más notorio. ¿No? O sea. Si les interesa el diseño. De niveles. Jueguen este. Este Mario. ¿No? Es imprescindible. Ya tenemos un montón de niveles. ¿No? Este póster es bravazo. Creo que también lo tenía en mi. Siempre. Siempre pongo de fondo de pantalla. En mi. En mi. Conbu. El juego que. Estoy hype. Por el que estoy hypeado en ese momento. Eso siempre. Siempre hacía. Bueno. Últimamente ya no hago mucho. Pero. Eso siempre hacía. ¿No? Entonces. Acá tenemos los. Los power ups. ¿No? Los objetos. El super champiñón. La super campana. ¿No? Que acá nos convertíamos. También en gigantes. ¿No? Este. Claro. Y en el. Y en la expansión. Te convertías en un gato gigante. ¿No? Claro. Muy buena esa expansión. Me gustó bastante. Creo que por ahí va a ir la saga de Mario ahora. Los sellos. También. ¿Se acuerdan de los sellos que había en Wii U? Conseguíamos los sellitos. Y íbamos poniendo. Era súper chévere. ¿No? Acá tenemos algunas curiosidades. No sé. Montones de monedas. Con la ruleta. Una ruleta. Acá había como el de. Como Super Mario USA. ¿No? Acá había una ruletita. Fuegos artificiales en la meta. Al llegar a la meta. Si la última cifra del tiempo restante es uno. Se puede ver un fuego artificial. Tres. Si el. Tres si el número es tres. Y cinco. Si el número es seis. Man. Según el tiempo en el que lleves. Se veen fueguitos artificiales. También había un mundo inspirado en Mario Kart. Que era. Esta plataforma rojita. Estaba como que velocidad. Y era una pista de Mario Kart. Tal cual. Y ibas como gatito corriendo. Y ibas súper rápido. Súper chévere eso. Acá algunos trucos. Algunas técnicas. Había un último mundo. ¿No? Este. En la intro. Podías jugar también. En la intro era jugable. O sea. Lo que ves era como que jugable. Tenías un mundo final. ¿No? Un mundo estrella. Un mundo corona. Muy bueno el 3D World. Bueno. Llegamos llegando al final de esta colección. Llegamos al final. Amigos. Muchas gracias por acompañarme. Pero bueno. Acá tenemos este. Mira Mario. Antes de convertirse en Super. La era de Donkey Kong. Mira. Game & Watch. El arcade de Donkey Kong. Que es la primera aparición de Mario en realidad. Se enfrentó contra Donkey Kong. Y la princesa. Cuando la princesa no se llamaba Peach. O no era Peach. Ella no era Peach. ¿No? Ella era la que. Tenía otro nombre. Era la que salió en Mario Odyssey. No me acuerdo cómo se llama ahorita. Pauline. Ahí está Pauline. Pauline y Donkey Kong. Y Donkey Kong. ¿No? Que se llamaba Jamban. Mario al inicio se llamaba Jamban. La era de Mario Bros. La era de Super Mario. ¿No? Acá tenemos todos los juegos en los que. Mira. Todos los juegos en los que ha aparecido Mario. Este es un listado de todos los juegos en los que ha aparecido Mario. En los que Mario ha aparecido desde los tiempos de la NES. El 10 de septiembre. El 10 de septiembre de 2015. Fecha de la publicación. O sea. Desde la época de la NES hasta el 10 de septiembre de 2015. Fecha en que se publicó ese ciclopé en Japón. Aquí quedan recogidos los títulos de la saga de Super Mario. Los juegos en cuyos títulos aparecen Super Mario. No. Y los juegos que aparecen invitados. Mira acá están todas las consolas. La Family. Family Computer System. Game Boy. Super Famicom. Virtual Boy. 2.64. Game Boy Advance. GameCube. Nintendo DS. Wii. Nintendo 3DS. Y Wii U. No aparece la Switch porque bueno. Esta ciclopéia salió antes que salga la Switch. Acá todos los juegos. Donkey Kong. Donkey Kong Jr. Mario Bros. Donkey Kong Jr. Mad. Tenis. Pinball. Una barbaridad. Definitivamente Mario es. Mario es este. Creo que el personaje más reconocible. No solo de la industria de los videojuegos. Sino del entretenimiento en general. La otra vez. Leí un artículo en donde decía que Mario incluso era más reconocido que Mickey Mouse. La gente sacaba más a Mario que a Mickey. Al menos Mickey Mouse. Mira. Sale en The Legend of Zelda Link's Awakening. Aparece un muñeco de Yoshi y una fotografía de Peach. Ah, claro. Aparece Yoshi y Peach. Y este. Y creo que Link aparece dormido en Mario RPG. Que acá no hemos visto Mario RPG, ¿no? Porque debe ser uno. Claro. Es uno de los spin-offs, ¿no? Acá digamos repasamos más que nada los juegos principales. Yoshi's Island también es muy bueno. Super Mario World 2, que se llamó en verdad. Super Mario World 2 en Yoshi's Island. Es buenísimo también este juego que salió para el Super Nintendo. Y si no me equivoco está en Nintendo Switch Online. Ahí lo van a poder jugar. Es muy bueno también. El personaje principal es... O sea, el protagonista es Yoshi. Y lo que tienes que hacer es cuidar a Mario, ¿no? Es super chévere, en verdad. Acá una barbaridad de juegos. Mario Golf. Mario 64 D. Una barbaridad de juegos. Miren todos los juegos. Qué bestia. Todos los juegos en donde está Mario. NBA Street. Y la manya. Los Mario Parties, de hecho, están por ahí, ¿no? Mario Galaxy. Claro, acá está toda la... Es toda la leyenda de Mario. Mario vs. Donkey Kong. Donkey Kong. Ah, bien. ¿Sale en Donkey Kong Country Returns? Donkey Kong hace pleno uso de sus habilidades para completar. Los más de 70 niveles del juego. Diddy Kong se sube a su espalda para jugarlo durante el juego. Ah, bueno. Creo que Nintendo considera a Donkey Kong dentro del universo de Mario. Por eso, en los juegos de Mario de deporte sale bastante... Sale bastante Donkey Kong, ¿no? Mira, The Legend of Zelda Ocarina of Time. El mundo de Mario se extiende al mirar por la ventana del castillo. Mira. The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. El mundo de Mario se extiende al mirar por la ventana del castillo de Hyrule. Ah, creo que... Claro. En la... En esa parte del castillo en donde Link conoce a Zelda... Si miras dentro del castillo por las ventanas, vas a poder ver cuadros de Mario 64. En la versión normal de Ocarina, ¿no? Y en la 3D también ves algo de Mario, creo. Pero no me acuerdo qué era. Estaban los Mario Parties. Hyrule Warrior también. Juego de acción táctica. Entre las armas aparece Chomp. Chomp cadenas. Soporta amigo, ¿no? Acá en Hyrule Warrior sale un Chomp. Y bueno, así amigos, llegamos al final la enciclopedia de Super Mario que fue lanzada en el 2019 para acá, para América. Gracias al grupo Planeta. Ah, qué bonita esta ilustración de Mario y Peach, ¿no? Y así, bueno, amigos, fue un gran viaje por Mario. Sería bonito hacer. Me ha gustado la participación de ustedes, gente. Creo que voy a animarme a hacer... Voy a comprarme otras enciclopedias y otras franquicias del mundo de los videojuegos. Ahí Hyrule también se está animando a hacer también The Resident Evil. Y vamos a revisar y hablamos un poco de la historia de las franquicias. Un poco también de nuestra experiencia. Y nada, amigos, muchas gracias por acompañarme, en verdad. Ahí saluda a la gente del chat, a Mario, a The Walk, a Poliwar. ¿Qué tal, mi brother? ¿Cómo estás? El incomodador. A Yugo, que también nos ha acompañado. Muchas gracias a todos. Y bueno, esto fue mi revisión de la enciclopedia de Super Mario. Y bueno, nos vemos. No se olviden de darle like al video, de compartirlo y, por supuesto, de suscribirse. Porque se viene mucho más aquí, en Gecko Gamers. Nos vemos, amigos. Muchas gracias por toda. Una gran compañía ha sido. Un abrazo. Cuídense. Bye.